Tened Blanco que nos acompaña para preguntarle precisamente qué se sabe de esta situación. Ha intervenido también la gobernación, a la Secretaría que le corresponde para poder dar una pronta solución. Vamos a tener entonces en contacto, ya la estamos viendo en pantalla. Asambleísta, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Es importante saber cuál es el panorama actual. Se ha llegado ya quizá a un acercamiento entre estas comunidades. Se van a suspender estos conflictos, incluso han habido heridos. Bienvenida al Mañanero. Buenos días, ¿cómo estás? Saludar a toda la población que sigue tu programa. Y pues efectivamente ayer se ha suscitado un enfrentamiento entre los municipios de Culpina e Incahuasi. A raíz de que Culpina hubiese instalado un bloqueo en territorio incahuaseño. Y pues había un voto resolutivo que Incahuasi había sacado en día anterior, donde solicitaba y daba plazo al municipio de Culpina para poder levantar este punto de bloqueo. Caso contrario, Incahuasi estuviese asistiendo al lugar para poder suspender este bloqueo. Y pues tal cual lo había advertido en el voto resolutivo, Incahuasi llegó al lugar para poder intentar hacer suspender estas medidas de presión que se venían realizando por parte del municipio de Culpina. La gota que derramó el vaso en este tema de límites entre Culpina y Incahuasi fue el intento de poder realizar y empezar en realidad con la presentación y entrega del estudio del proyecto a diseño final de un sistema de bombeo de agua de trasvase de un sistema de bombeo de agua de trasvase de Río Incahuasi hacia el sector del tranque grande del municipio de Camargo. Ese fue el detonante que hizo que los municipios ahora vecinos y ahora en conflicto se enfrenten por el tema al límite. El detonante fue un proyecto de un sistema de riego, un sistema de bombeo de agua que pretende llevar agua mediante un bombeo, un sistema de bombeo al municipio de Culpina y evidentemente este recurso natural al ser bombeado hacia el municipio de Culpina ocasionaría pérdida también de este recurso natural en las zonas altas de los municipios de Incahuasi bueno del municipio de Incahuasi para en estas épocas de estiaje y pues evidentemente se intentó llegar a algún acuerdo el domingo 10 antes de instalarse el bloqueo por el municipio de Culpina se realizó una reunión convocada por la jefatura de límites del departamento de Chuquisaca y donde se firmó un acta donde ambas autoridades municipales, autoridades sindicales de los dos municipios firmaban un consentimiento de diálogo, pero lamentablemente esta acta no fue respetada por el municipio de Culpina y bueno pues como asambleísta departamental había pedido que la comisión de autonomía y territorio se haga presente allá en el lugar como una comisión destinada a poder iniciar este inicio de diálogo entre ambos municipios lamentablemente esta noción fue negada por el pleno de la asamblea, es decir que hasta el momento no se ha decidido si van a ir a autoridades de la asamblea departamental pero tengo conocimiento que si están allá autoridades del ejecutivo y que hablando de técnicos del ejecutivo que están encargados de este sistema de delimitación entre municipios pero desconozco la presencia del gobernador en el lugar entendemos entonces asambleísta y le agradecemos mucho por este contacto en todo caso estaremos al pendiente de lo que vaya a transcurrir las siguientes horas a ver si se llega a una solución de este conflicto muchísimas gracias por los datos que nos ha brindado gracias hasta luego